Y J-Hope de BTS lanza película Neuron con Gekko y Jimin Rai para su álbum en solitario. El 29 de marzo, el miembro de BTS lanzó su álbum especial, Hop on the Street Vol. 1, junto con la película principal. Neuron es una canción de la vieja escuela que presenta a Gekko y Jimin Rai. La letra expresa lo emotivo de los artistas y cuál es su existencia parecida a una neurona en sus vidas. Y Suga ingresa al centro de entrenamiento y reanudará el servicio después de recibir entrenamiento militar básico. El 28 de marzo, Dispatch informó que Suga ingresó al centro de entrenamiento del ejército de Nonsan para recibir tres semanas de entrenamiento militar básico. Posteriormente, continuará con su servicio alternativo. BitHit Music explicó a Dispatch, de acuerdo con el sistema inicial del servicio por adelantado, Suga comenzó su trabajo primero. Se alistó hoy en el centro de formación de reclutas. A través del sistema, uno comienza un servicio primero y luego recibe entrenamiento militar básico, ingresando al centro de entrenamiento del ejército. En el momento designado por la administración del personal militar, Suga comenzó su servicio militar alternativo en septiembre del año pasado y ha estado trabajando como trabajador del servicio público durante seis meses. Tras completar su formación, Suga retomará su servicio. Actualmente, los siete miembros de BTS están alistados en el ejército y se espera que todos sean dados de baja para el 2025. Jin será el primer miembro en ser dado de baja en junio. Suga será dado de alta el año siguiente en junio del 2025. Y un funcionario de Lotte Chilsung revela la razón por la cual el contrato de la modelo Chumchurum de Hanzo G no fue renovado después de un año. La semana pasada, el 20 de marzo, Lotte Chilsung anunció que el contrato de Hanzo G para la marca Chumchurum concluyó a principios de marzo y no fue renovado después de su mandato de un año. Esta noticia trajo mucha tensión ya que los modelos de bebidas alcohólicas suelen mantener sus contratos por periodos prolongados y a menudo permanecen como imagen de la marca por más de un año. Susie, quien fue la modelo anterior de Chumchurum, representó la marca durante cuatro años. Lee Hyori representó la marca durante seis años y la actriz Shin Min Ha fue la modelo durante dos años. Sin embargo, el contrato de Hanzo G no fue renovado después de solo un año. Con respecto a estos asuntos, se especuló que el contrato no fue renovado debido a la reciente controversia de citas de Hanzo G que involucra a Hyeri y Ryu Jung-yol. Los conocedores de la industria también señalan que las actividades de modelo publicitario y la comunicación entre la dirección tienen un mayor impacto en las extensiones de contrato que las relaciones románticas. Sin embargo, el 28 de marzo, un funcionario del lote Chilzung reveló el motivo por el que la marca decidió cambiar el modelo de Chumchurum. Este funcionario explicó, En el caso de Hanzo G, ella reveló su relación al público unilateralmente. Se involucró en discusiones y expresó unilateralmente su disgusto. Eventualmente, no pudo controlar sus emociones y eliminó sus publicaciones en las redes sociales. A largo plazo, este incidente demostró cómo este modelo podría reaccionar de esta manera cuando se enfrente a otro problema. El funcionario también dijo, Aunque a menudo se dice que la verdadera lealtad entre una marca y su modelo significan mantenerse unidos a cualquier circunstancia, las acciones que mostró Hanzo G revelaron un problema de nivel fundamental. Por lo tanto, un contrato a corto plazo es no solo razonable, sino también necesario. Y Hanzo G escribe una publicación extensa en Instagram negando las especulaciones sobre la relación de tránsito y pidiendo que Hieri responda. La actriz dijo, Si siguen estas especulaciones infundadas, realmente me desgastarán. Estoy donde estoy hoy porque estaba persiguiendo mi felicidad. En aquellos días en que conocía a mi gente aquí y allá, era muy fácil hacernos perder el tiempo preocupándonos demasiado por el valor nominal y el valor de imagen. Y antes de darme cuenta, había llegado a una edad en los que ya no me podía llamar joven. También había cumplido los 30 años y mientras buscaba mi camino, conocí a esta persona. Más concretamente, nos conocimos exactamente en noviembre del 2023 en una exposición fotográfica. Fue nuestro primer encuentro. Los comentarios que afirmaban falsamente que nos conocíamos antes, simplemente los ignoré. Nunca había conocido a esta persona en ninguna ocasión pública o privada antes de este encuentro. Ni teníamos conocidos superpuestos en el medio. El oso se compró en 2021 a través de obsequios de cacao tal. A diferencia de las relaciones inmaduras que tuve en el pasado, las apariencias externas estaban lejos de ser todo. Al ver como estos lados riesgosos de mí, que siempre intentaban hacer las cosas como yo quería, se mantenían bajo control. Me sentía más saludable tanto en mente como en cuerpo. Como es natural cuando se trata de hombres y mujeres, sentí que esta era una relación que necesitaba en mi vida. Lo que es importante decir aquí es que no tenía absolutamente ninguna intención de acercarme a esta persona con la idea de faltarle respeto al tiempo que pasó con su ex amante. Es verdad que se separaron el año pasado. Es absolutamente cierto que se despiden por última vez deseándose al otro buena salud y felicidad. No pretendo revelar tales detalles en su relación privada por ninguna otra relación que la de demostrar que no fue una relación de tránsito. Aunque no puedo hablar directamente sobre por qué Subanime escribió en su mensaje de disculpa que habían prometido reunirse con él en noviembre, sí sé que el propósito de esta reunión no era reavivar su relación. Si esta declaración es falsa, estoy de acuerdo con cualquier refutación pública y será un honor para mí si Subanime pudiera contactarme ella misma ya que he tratado de contactarme con ella de cualquier forma que se me ocurra, solo sin éxito. También me frustra el hecho de que una persona involucrada en este asunto guarde silencio. Digo esto solo porque tiene sentido que la gente pueda malinterpretar que cuando digo que no es una relación de tránsito, todavía pueden interpretarlo como si yo negara las especulaciones por enojo. Por eso hago hincapié en que lo que he escrito hoy se basa en hechos de las empresas de ambas partes sin ninguna de mis emociones personales involucradas. También escribo esto porque hay personas a las que debo proteger y ya no deseo ver una situación en la que los fanáticos que han estado alentándome y al presidente de mi compañía y el personal de nuestra compañía sufran daños por mi culpa, ya que soy, no soy tonto y sé que no se trata de pronunciar palabras estando solo de un lado. Y bueno, la carta es bastante larga, así que no la voy a leer toda, pero bueno, poco después de hacer la publicación, Hans Ojebo Roy escribió, lo siento, mi personalidad puede ser bastante imprudente. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Saló. Gracias por ver el video.